Y aquí estamos de nuevo en su programa Los Osobrosos y con nosotros como todos los miércoles tenemos a nuestra coach favorita que siempre nos trae esos tips y esos tips super importantes sobre cómo manejar nuestras redes y cómo conseguir clientes así en las redes sociales Hola Yostauri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy aquí feliz, chicos, van a descansar dos semanas de mí Sí, no vamos a descansar, ellos van a descansar Nosotros vamos a descansar hasta de nosotros mismos Eso está muy bien, eso está excelente porque hay que disfrutar todos los tiempos Y como ya cuando yo regrese será 2020, entonces tengo aquí unos tips muy importantes Vamos a hablar hoy de ocho estrategias que tú puedes usar para captar clientes tanto online como offline Yo vi un muchacho, Osobri, en la Libertad, que vende cerdo, vende 24, que hay que saber algunos consejos Es un negocio casi redondo en esta época Dice que no, porque ya le he puesto todo difícil y quiero venderlo online A ver si yo sale y me ayuda a lo que puede hacer Señores, es que ustedes no se quieren llevar de mí y es lo siguiente Por internet se puede vender de todo, de todo lo que usted quiera No, exacto, tiene que tener un buen sabor Si ese cerdo no tiene 10 millones de mosca arriba ¿Qué te digo? Y tiene que darle, oye, a esos cerdo, mira Hay que darle un jugo de limón No estamos hablando de un limón por arriba, ¿no? Usted tiene que hacer un jugo de limón y echarsele encima Señores, no se lleven de Génesis, que aquí hay muchos sitios donde venden el cerdo bueno y bien No se lleven de Génesis, porque yo estoy seguro Es 24, listo, ha pasado por la Libertad No, lo que yo estoy segura es que por más que el ataque él está harto de comerse De comérselo Por eso te digo Mientras más polvo tiene más bueno Exacto, si tú le quitas el polvo a Moca, él no tiene sabor Mira, el profe, el profe se lo come, el profe se ve que debe Uno se ríe, pero es verdad O sea, uno se ríe, pero es verdad Vamos entonces a entrar en materia Y vamos a hablar de esas 8 estrategias que te van a ayudar a conseguir nuevos clientes Ya hablamos, hace unas semanas hablamos de cómo cerrar y evaluar el 2019 En cuanto a marketing digital y en cuanto a lo que fue el negocio La semana pasada estuvimos hablando de establecer nuevas metas Y yo sé que dentro de todas esas nuevas metas Para los que venden productos o servicios a captar nuevos clientes Es obligatorio y mandatorio Porque sin clientes no hay negocio Usted puede tener un local muy bonito Puede tener una cuenta de Instagram perfecta Pero si nadie compra, ¿de qué sirve eso? De nada Entonces hoy vamos a hablar de cómo conseguir esos clientes 8 trucos y el primero de ellos es Ofrece el servicio adecuado para el tipo de cliente O sea, me explico Volvemos a lo que tiene que ver con lo que es el buyer persona Tú tienes que saber primero a qué tipo de cliente tú vas dirigido Porque si tú empiezas a vender algo Vamos a suponer el cerdo, ¿verdad? Si es una persona que no le gusta la carne Si es vegetariano, ¿verdad? Para seguir con el producto del cerdo O si es una persona que no puede Tiene que cuidar bien los tipos de sazones que consumen Porque tiene quizá una condición en el estómago Entonces el cerdo no sería el producto ideal para tú venderle a esa persona Y no es que el cerdo no se vende Es que quizá tú se lo insistes en vendérselo a quien no es tu público ideal Entonces conocer todas las facetas de tu producto o de tu servicio Te permite a ti saber específicamente a quién tú vas dirigido Y te evitas estar tirando golpes a la ciega o golpes al aire Y vas directo al cliente que tú vas a captar Y que está interesado y tiene los recursos para adquirir tu producto Lo segundo es asegurarte antes de poner un negocio De que esos clientes potenciales existen Porque yo estoy cansada de escuchar la misma historia de clientes que me llaman Mira, necesito una asesoría en redes sociales porque no me está funcionando O el negocio no me está dejando y no sé dónde que esté el problema Entonces me llaman cuando vamos Se trata de que la persona quizá puso un negocio Que funcionaría de la libertad hacia arriba Lo puso en la salida de Santo Domingo O que quizá pensó que aquí había mucha gente Que le iba a gustar los jugos prensados de vegetales Y realmente no fue así Entonces antes de usted poner un negocio Investigue, ya sea si es físico o no Si realmente ese público existe Si a las personas le interesa eso Un ejemplo, si usted pone algo para envejecientes Póngalo en una zona donde ya por historia del pueblo Se entiende que hay muchas personas de la tercera edad viviendo por ahí O publicítelo en un lugar O de una manera que usted sabe que le va a llegar a la tercera edad Por ejemplo, si usted va a elegir una red social para publicitar ese tipo de negocio Usted tiene que hacerlo en Facebook ¿Por qué? Porque el público de edad más avanzada está en Facebook Y generalmente son los hijos de esa persona Que de la tercera edad Que está entre unos treinta y pico, cuarenta de años Lo que terminan solventando todos los gastos de esa persona Entonces por eso volvemos a Facebook Entonces el saber quién es tu cliente Y escogerlo de manera inteligente Te va a ayudar a vender más y mejor Otra cosa, si el negocio es físico Escoge una buena ubicación Uno de los problemas más grandes para quedarme en San Francisco Y la zona es que elegimos lugares que no tienen parqueo Y la gente simplemente por evitarse Dar las cinco vueltas a la manzana para poder parquearse Simplemente no te compran Otra cosa es importante Si tú bajas Yo sabía, pero Qué bien que tú tú cargas desde el punto Canel estuvo aquí Encargado de tránsito Algo así del ayuntamiento Y explicaba ese punto de los parqueos Que hay zonas de San Francisco y Macorí Que es imposible que usted pueda parquearse Hay zonas que usted tiene que Por ejemplo, que usted se parquea A veces es difícil Por ejemplo, yo que tengo mi vehículo Poder doblar a la derecha Porque el tipo me pone el vehículo en un sitio incómodo Entonces hay empresas que Tienen que tratar de buscar la forma De que esos tipos de parqueos El cliente pueda sentirse cómodo Pero que también usted le diga a una persona Que no sea su cliente Mira, no te me parquees ahí Porque eso puede afectar Yo la verdad Yo doy dos vueltas, tres vueltas Y si yo veo que no me parqueo Yo sigo por ahí mismo Porque yo no voy a poner mi vehículo lejísimo Para poder comprar algo Y ahí mismo me voy Es que no Es que la gente no tiene tiempo Y mucho menos para perderlo Y extrapolando esto en los negocios online Si yo tengo que dar 75 pasos Para comprarte algo a ti online Tú supiste que yo me voy a ir por donde otro Yo nada más tenga que dar el número de cuenta O hacer la transferencia de comprar Porque yo no tengo tiempo para perderlo Y todavía hay gente que no tiene su Instagram O sea, yo tengo un cliente Que es posible que te lo mande esta semana Yo tengo un cliente, yo sabría Que inauguró un negocio esta semana Y él me decía Y yo, viejo Pero cómo tú no tienes un Instagram Si tú dos competencias más fuertes En sentido de alcohólicos O sea, si están muy activos A través de las redes sociales Entonces, si tú no estás muy activo en eso Entonces, la gente cuando te vaya a buscar Para estar por un delivery O cualquier cosa Que tienen delivery Te lo voy a poner fácil ¿Cómo te lo va a llamar? Si tú no existes como negocio físico En Google My Business Me explico que si yo en Google Voy y busco pasta de dientes Y tú no apareces como un supermercado O un colmado Tú supiste que tú no vas a vender Ni un pinche, ¿verdad? Porque la gente se evita la fatiga Y va y busca Incluso el Google My Business Me dice a mí Si tú estás abierto o no Para ver si yo puedo ir A donde estoy a buscar un servicio Me pasó el otro día Fui a la sucursal de un banco En la central Eran casi las 5 de la tarde Ya cuando voy había encerrado Que yo hice Fui en Google Lo que es sucursal Salida de Santo Domingo Sí, mira, está abierta Hasta las 8 de la noche Me da tiempo Pero ahí yo me evite El viaje de Valde Y mira, esa frase Y con Macorís Realizar su negocio con Google Sincronízale Eso es una caballada, señores Miren Vamos a hablar de eso En el próximo programa Exacto En Estados Unidos Yo, óyeme, yo me acuerdo Hasta para el Uber Para el Uber Si yo voy para un sitio Tengo que ponerle lo que es del próximo Por favor Pónganos la vida más simple Exacto Por ejemplo Mira, René Yo estuve en Estados Unidos Y cuando yo quería llegar Para llegar a un sitio Y el Google es tan amplio ahí Que todos, todos tienen todo específico Mira, ahí hay una lavandería Hay un... Todo Nueva York Está específicamente ahí Entonces no es porque En Nueva York lo pusieron No, son los mismos comerciantes Que lo están poniendo Entonces Igual que aquí Y aquí los comerciantes Deben registrar su negocio En el mapa de Google Para poder ser mejor Claro Y Google te permite tener Como una casita Dentro de su plataforma Donde tú puedes poner Tu salario de servicio Fotos de tu negocio Del entrada Para que la gente lo sepa reconocer Si tu servicio es tangible Y se le puede tomar foto También puede poner foto Tu horario de servicio Los tipos de pagos Lo que tú aceptas O sea, de todo Tú puedes tener literalmente Un local en Google Y es importante Porque al cliente tuyo Le hace la vida mucho más fácil Y además de que esto activa La geolocalización Me explico Si yo estoy en la salida Santo Domingo Y estoy buscando un restaurante De comida criolla Si en tus especificaciones De Google O redes sociales Tú pones que tú Específicamente comida criolla Y tú estás cerca de esa zona Tú eres la primera referencia Que me va a salir a mí Simplemente por la geolocalización Porque es lo que me queda más cerca Y ojo San Francisco de Macoría Es una ciudad Que económicamente Ha crecido muchísimo En los últimos Diez o doce años Que aquí existe Una población Muy conectada O sea, San Francisco No es una ciudad Que atrasada No Aquí hay Aquí hay una conectividad En San Francisco de Macoría Que usted Se sorprende totalmente Antes Antes Los compradores Se iban a otro O a otro pueblo Ya no Ya se quedan No Aquí tenemos de todo De todo un poco Yo quiero decir algo Pero ellos no me dejaban Está bien Reynier Exprésate Exprésate A propósito de lo que tú No, porque llegó Y tenía varias semanas Que no venía Porque él es muy educado Tú te coges el micrófono Ahí se le olvidó el programa Tiene que interrumpirlo Ahí se le olvidó el programa Ahí se le olvidó el programa Negativo Hay una materia en la UAS Que se llama Metodología De la investigación científica Y es precisamente Lo que tú aportas Que dice ¿Dónde voy a trabajar? ¿A quién le voy a vender? ¿Cuántos habitantes Hay en la zona? ¿Cuántos habitantes Necesitan lo que yo quiero? El profesor decía eso Y es precisamente Lo mismo que tú dices Ahora llevarlo entonces A una plataforma Exacto, pero con ejemplos Si a ti se te ocurrió Tú tienes la facilidad De traer combustible Para aeronave ¿Tú crees que tú vas a vender Eso a Kimori? Esa frase No, entonces no es El producto que tú tengas Para ofrecer Es que realmente te lo puedan comprar De lo más que le puede vender A la gente que se sube En la avioneta A fumigar la cosa de arroz Y después de ahí Usted no va a pasar Mientras que si usted me dice Que usted va a vender ¿Qué? Un ejemplo Comida criolla Aquí a la gente Le gusta la comida criolla Hay mucha gente que trabaja Pero que le gusta la comida Con sabor casero Entonces ahí usted va a vender más No es lo mismo Entonces a veces no es el producto Es que usted No ha sabido elegir A qué dedicarse Otra cosa Y es que a veces La gente piensa Que la publicidad está de más Y no lo es O sea Usted tiene que entender Que yo no soy adivina Dice la Biblia Que los adivinos Cercanos Con las personas Que le conocen Si puede Hacer una campaña De publicidad Tanto en televisión En radio Volanteo Como en una campaña En redes sociales Crear cuentas de redes sociales Usted tiene que hacer Como la gallina Cuando ponen un huevo ¿Qué hacen? Lo cacarean Entonces la publicidad Nunca está de más Hay mucha gente Que la subestima Porque no la han sabido hacer Así es Mucha gente ve la publicidad Como un gasto Y realmente es una inversión Es que cuando la gente Entienda Yo necesito comprar tal cosa Que te identifique Como que tú eres La persona que vende eso Hay una bebida gaseosa Que vende lo que vende Hoy en día Por la publicidad Si la publicidad No funcionara Le voy a dar un ejemplo Aquí hay un negocio De comida Que había otro Que hacía mofongo ¿Vende en Sancocho? No, no Hacía mofongo Y era el rey de la libertad Usted se acuerda Que ese tipo Era el rey de la libertad Entonces ¿Qué pasaba? Con esa persona Que él Cuando comenzó a vender En mofongo Se le iba a hacer difícil Porque el tipo Tenía un dominio De los mofongos Super Y utilizó Una publicidad Muy llamativa Ustedes saben cuál es Para no mencionarlo Y lo puso Y lo puso En las novelas Te lo ponía en la novela Te lo ponía en Caso de Errado Te lo ponía en Telenor El día entero Y ya no sabíamos El anuncio Está durmiendo Y ya ese señor Tiene varias sucursales Y anduve por mi pueblo Por las guaranas Y vi que también Las guaranas Puso una sucursal Entonces la publicidad Si funciona Cuando se sabe hacer Y cuando usted Entiende que es Una inversión A mí el pique Más grande que me da Ustedes que están en televisión Y lo saben ya Yo que trabajé muchos años En ella Es que la gente dice No es que la publicidad Es muy cara Pero cuando tú calculas Realmente con uno o dos clientes Ellos recuperan lo que te van a pagar En un mes Entonces no te entiendo Así es No entiendo Y es una inversión Que usted debe de hacerla Otra cosa Tienes que tener una base De datos de datos De datos de tus clientes O sea Cuando alguien te compre Trata de quedarte Con lo más importante Se lo dije hoy Anoten la fecha Grave en este programa La nueva moneda De recurrencia Lo más valioso Que usted va a tener Es su información O sea Cuando usted logre Tener el correo El whatsapp Y las redes sociales De sus clientes Eso es algo más importante Que el dinero ¿Por qué? Porque no sé si han visto Un documental Que está en la famosa Netflix Que está ahora en el tapete Que se llama Nada es privado Donde te habla de cómo Obama Y cómo se usaron En las campañas De Donald Trump Todos los datos De las personas Para modificar su conducta Y llevarlos a votar Por un candidato Te habla de que La información es valiosa E importante ¿Por qué? Porque a través De tu cuenta de Facebook Y todas las cosas Que tú sigues Y a ti te gustan Al igual que Instagram Yo puedo saber de ti Un ejemplo Si yo veo que tú le dan Muchos likes A cosas que tienen que ver Con embarazo Y cosas así Entonces ellos O que tú estás embarazada O que estás en planes de Cambridge Analytica Usaba eso Exacto De eso que trata De documentar Si no lo has visto Y se entienda Porque yo les pongo Muchos temas de Alessandra Ya Claro Porque tú sabes Que lo van a ver Para atacar Exacto Entonces Si vayan a ver el documental Yo creo que ya tú lo viste Entonces ¿Qué te digo con esto? Cuando tú tienes El correo Las redes sociales Y los teléfonos De tus clientes Cada vez que hay una oferta Tú les puedes dar seguimiento Mira tengo una nueva oferta Quiero que vengas Y lo aproveches Llegó nueva mercancía O mira Quiero hacer una publicidad Pero no sé cómo hacerlo Y tú comienzas a buscar Y a la mayoría de tus clientes Les gustan ciertos colores Hay cuentas en común Que ellos siguen Tú puedes tomar esa información Y usarla en tu beneficio Además de que el marketing De correo electrónico Es económico Y todo el que tiene Una cuenta de redes sociales Tiene que tener Un correo electrónico Por obligación O sea que es algo Que no está desfasado Mucha gente cree que sí Pero realmente No lo es Algo que sigue siendo infalible El boca a boca Por eso tu servicio Tiene que ser bueno Sea online o offline El que las personas Recomienden tu negocio Que nada vende más Y nadie es mejor influencer Que alguien que te ha comprado Y habla bien Tú le puedes pagar Todos los miles de pesos Cualquiera influencia Que usted busque por ahí Pero nadie va a vender Más que un cliente satisfecho Que le comente a otros Sobre tu negocio Y por último No bajes los precios Para captar nuevos clientes Porque si yo voy a adquirir Un servicio de cable Yo sé que los servicios de cable Andan entre 1500 y pico Y tú me lo quieres vender En 500 pesos Yo voy a sospechar De una vez Que tu servicio es malo Entonces bajar los precios No es una forma de competir Sino pon un paquete Que me diga a mí Que por el precio Que tú me estás dando Yo estoy ganando más Que con tu competencia Pero nunca bajes los precios Porque entonces El mensaje que tú vas a mandar Es que tu servicio Es malo Y creo que ya se acabó Esto por aquí Así que me pueden seguir En las redes sociales Arroba Yosauri García En todas las redes sociales Yosauri.garcia.gmail.com Estoy para servirles por ahí En lo que necesiten Estamos para servirles Bueno, gracias Yosauri Como siempre Tendremos informaciones Importantes Realmente Sí, sí, no se preocupen Sobre todo Pronto viene Nuestra querida Yosauri Pronto viene el cambio Esos temas tan importantes Pronto viene el cambio Bueno Quiero decirle Y avisarle Antes de que no nos despidamos El viernes Vamos a hacer el cierre del programa Con dos temas Increíbles Que es el 24 Y el 21 de diciembre Vamos a hacer un coro aquí Vamos a cerrar el programa Por lo alto Todo lo alto Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Así que el viernes El viernes Ya ustedes saben Los esperamos Y mañana Como siempre Los Sorosos estarán de vuelta Hasta mañana Gracias Bye